Desde Águila, Estudios, Cerveza Boteca Y hasta aquí plaza aquí, Cerveza Boteca Guasmigui Puntupi, Nunca Tomás Sarni Guagar y Sarnista, Nunca Macha Sarni Guagar y Sarnista, Nunca Guagar Sarni Para olvidarla, aquella muchacha Que me ha engañado, que me ha traicionado Para olvidarla, aquella muchacha Que me ha engañado, que me ha traicionado Saludos para todos los vecinos y polinesios En Estados Unidos, España y Argentina Y hasta aquí plaza aquí, Cerveza Boteca Guasmigui Puntupi, Nunca Tomás Sarni Guagar y Sarnista, Nunca Guagar Sarni Guagar y Sarnista, Nunca Guagar Sarni Para olvidarla, aquella muchacha Que me ha engañado, que me ha traicionado Para olvidarla, para olvidarla Para olvidarla, aquella muchacha Que me ha engañado, que me ha traicionado Con cariño, los hermanos Socas ¡Eso! Ahora te dejo, para olvidarte Ahora te dejo, yo no quiero verte Ahora me alejo, para olvidarte Ahora te dejo, yo no quiero verte Y esta tenita, dedicamos para la linda gente de San Cava Especialmente para ti, Alfredo Lubachi ¡Eso! 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 Porque nada llevarás cuando te mueras ¡Saludos para Juan Bojas y su querida familia en Argentina! ¡Y para todos amigos allá en España! ¡Con cariño! Si tienes platita, gástate, no seas tú Gózate la vida, sírvete y báilate Que la vida es una sola Porque nada llevarás cuando te mueras Que la vida es una sola Porque nada llevarás cuando te mueras ¡Para todos los amigos! ¡El payaso! ¡Gliza! ¡Una tarde! ¡Ara tarde! ¡Ansalvo! ¡Arabí! ¡Eso! ¡Araje! ¡Araje! ¡Arabí! ¡Arie! ¡Araje! Gracias por ver el video